Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y tenemos el mazo de Tomás Zelaya, que me envió su mazo hace bastante tiempo pero no he conseguido encontrar un hueco para poder publicarlo por fin llegó el momento y es un mazo muy original con el cual no solamente ha obtenido buenos resultados sino que ha llegado a mítico de una forma bastante consistente, es una Sultai Flash, a ver todos conocemos la Scimic Flash, verde-azul pero Tomás lo juega con Splasa Negro y ese Splasa Negro le aporta un poquito de removal rápido, sobre todo para el metajuego de Magic Arena supongo que es especialmente interesante, además de algunas cartas de banquillo como sujeción letal, trofeo de la asesina, borrar los pensamientos que te hacen especialmente contra control aunque ya lo eres, interrupción de Erevos, bueno este es el último listado que me pasó porque como hace tanto tiempo me pasó un segundo listado actualizado pero bueno como siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo exportado a Magic Arena para que lo podáis jugar, probar, etcétera, etcétera, este mazo sí que no lo voy a retocar, hay muchos mazos del suscriptor que me los mandáis y se nota que están a medias, que necesitan un retoque o que os faltan cartas, en este caso no, ya es un jugador que sabemos que ha llegado a mítico jugando este mazo de cosecha propia, sabemos que por tanto es un gran jugador, que el mazo lo tiene ya muy pulido porque si no, no habría llegado hasta donde ha llegado y que retocarlo pues por mi parte no iba a aportar nada positivo, ¿no? Vale, entonces os comento, el mazo es una Simic Flash al uso, ¿qué encontramos siempre en la Simic Flash? Pues muchos counters y hechizos con flash, criaturas con flash, fundamentalmente la más destacable el emboscador de manada nocturna que es tu principal win condition, si aguanta en mesa un par de turnos ganas la partida automáticamente con él es muy bueno contra control porque, ya digo, lo puedo jugar a velocidad instantánea es muy bueno contra agresivo porque es un 4-4 que pone 3-3 todos los turnos o sea, es decir, muy, muy, muy buena, ¿vale? Ya que estamos en el coste 4, sigo con el coste 4, Mística Crestada es otra de las claves del mazo ¿Por qué? Pues porque además de ser un counter es una criatura 3-2 entonces que tú contrarestes la amenaza que juega en su cuarto turno el rival, por decir cuarto turno, por decir algo y a cambio le pones un 3-2 en mesa, es una enorme ventaja, es un 2-1, ¿vale? Es un 2-1 en su propio turno, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya empiezas a pegar y pegar de 3 en un mazo de este estilo que llevas otras criaturas también agresivas es muy fuerte, ¿no? Así que bueno, hemos empezado por el coste 4 porque me ha salido así así que bueno, vamos a continuar pero ya con las cartas de coste bajo, ¿no? 4 de guayador salobre, las Simic Flash originales siempre ya van de guayador salobre es un bicho que es muy fácil, que acabe pegando de 6, de 7, de 8, ¿vale? Es una criatura excelente Preservado salvagénito, pasa lo mismo se juega bastante menos, de hecho yo no lo jugaría en principio pero claro, ¿qué le voy a decir yo a Tomás Celaya? que él no sepa ya, si lo está jugando es porque a él le funciona Preservado salvagénito es parecido, digamos, es una criatura que por 2 pega 2 tiene destello, lógicamente lo puedes jugar a velocidad instantánea y que luego va creciendo según avanza la partida muy parecido al de guayador salobre pero yo creo que el de guayador es un poquito mejor porque este requiere pagar X cada vez que juegas una criatura para poder hacerlo crecer o sea que pocas veces va a crecer realmente quizás lo más interesante es que tiene alcance y tener alcance se olvida muchas veces pero puede ser importante en estas partidas vale, vamos a por counters 4 copias de aplacar el counter barato que tenemos en estándar lleva una copia, por cierto, de intervención de tasa que sirve tanto para manipulador de biblioteca como para counter extra y en el coste 2 lleva removals que ya digo, me parece muy buena idea sobre todo en el metajuego de Magic Arena que suele ser más agresivo que el metajuego en físico por eso, un par de copias de fin de la legión y 4 copias del desdén del tirano que te pueden quitar muchos problemas del medio lo vamos a ver ahora en las partidas que vamos a jugar a continuación en el coste 3, pues los 3 sabotajes siniestros de rigor ha salido algún counter más en esta última colección interesante pero bueno, creo que sabotajes siniestros el más estable y además escrutas 1 y ladronzuelo atrevido que sube cualquier permanente a la mano del oponente que no sea tierra, lógicamente y es otro 2x1 subo un permanente lo puedo jugar a velocidad instantánea como criatura y es lo que os digo criaturas que pegan de 3 con que tengas un par de ellas en mesa ganan en 3 turnos entonces, ojo con esos pequeños detalles luego, la única carta que lleva el mazo que no tiene destello, que no tiene flash es decir, que no es instantánea es la anisa a la que sacude el mundo vale, el pack de tierras es un poco complejo como estáis viendo aquí lleva un poco de todo de tierras tómalas las tierras habituales las azules verdes que necesita el mazo verde-negras que necesita el mazo templos lleva unos pocos y luego pues Shocklands también lleva unas pocas lleva también un par de pasajes de leyenda y en total, por cierto, ¿cuántas tierras son? 25 tierras vale, va bastante surtido de tierras para no quedarse nunca sin fuelle el mazo, bueno, como siempre lo dejo en la descripción del vídeo para que lo podáis exportar a Magic Arena y vamos a probarlo en ranked a ver si realmente el mazo a mí se me da igual de bien que a Tomás ¿dónde he dejado el mazo? ¿dónde está el mazo? aquí está la Sultai Flash de cosecha propia de Tomás Zelaya a ver qué tal se nos da a nosotros en en Ranked yo creo que este mazo contra las Monored tiene que ir bien creo que tiene que ir bien que yo creo que ahora mismo lo más importante, ¿no? que vayas bien contra Monored para que no te pasen por encima vale no está mal esta mano tenemos un poco todo nos falta el segundo mana verde para el emboscador de manada nocturna y de hecho si salimos de pasaje de leyenda no vamos a poder hacer Descend del Tirano en el segundo turno pero es que es que el color verde nos han salido dos generadores negros en mano es que el color verde es, mira Monorroja justo zas no vamos a poder jugar Descend del Tirano en el segundo turno lo cual va a ser un fastidio y no me puedo buscar algo que no sea bosque vale, necesitamos mana verde de hecho, ojo no me había fijado llevas un único bosque básico la podríamos haber liado un poquito aquí ah, mira vale, hemos tenido suerte cambio totalmente hemos robado un fin de la legión a ver si tiene otro más en mano no ya lo que tiene oh, y que pena no haberle pillado estos vaporadores a la fuga penis de ceniza uh, problemas, eh eh, nos falta joder, tenemos problemas, eh era una de las cosas que lógicamente del mazo me podían dar un poquito de miedo que es el tema de el tema del maná de la base de maná y hemos tenido problemas en esta partida los vamos a tener no podemos contrarestar el fénix con mucho podemos matar el vaporador a la fuga me preocupa mucho el fénix la verdad más que el vaporador incluso aunque el segundo vaporador puede ser una locura el fénix es un problema vale pero vamos a matar el vaporador a la fuga vamos a minimizar los daños que recibimos este turno y rezamos para robar o maná verde o maná azul bueno, vale no estamos teniendo suerte en esta partida tenemos 5 cartas y no podemos jugar ninguna de ellas por la base de maná ya digo yo ya lo sabía que este mazo problemas de maná podía generar a lo mejor tendríamos que haber hecho un mulli y haber buscado un es que también es la primera vez que el juego mirar un aplacar ahora queremos ese aplacar ahora yo creo que ese aplacar ya es tarde ya es tarde porque estamos perdidos básicamente fijaos esto tiene aquí 3 daños extras son 5 y 2, 7 nos dejan 6 aunque hagamos emboscador el siguiente turno estamos perdidos pues hemos perdido esta partida seguramente por el tema de la base de maná por la complejidad que tiene y la delicadeza quizás ha sido mala suerte quizás tendría que haber hecho mulligan ya digo que es un mazo quizás complicado de jugar y era la primera vez que lo estoy jugando no hemos podido hacer nada básicamente 5 cartas en maná y no podemos jugar ninguna bueno vamos a jugar un par de partidas más que a lo mejor ha sido un espejismo a lo mejor la base de maná no es tan mala pero vamos la verdad es que las Simic Flash las verde-azules ya a veces tienen problemas con el doble verde o el doble azul así que al meterle negro la cosa se acentúa y lleva solamente un bosque básico nada más vale vale lo voy a tener en cuenta para la siguiente no me voy a fijar en que solamente lleva un bosque básico lo cual lo hace un poquito un poquito delicado el tema vale otra mano buena pero estamos igual que antes al menos esta vez sí que tenemos doble azul doble verde esta mano es bastante mejor que la anterior vamos a salir con el templo que va a entrar girado sí o sí pues es la quinta tierra queremos la quinta tierra para asegurarnos la anisa voy a decir que no porque yo creo que hasta el quinto turno tenemos ya otras tres tierras en mano digo yo que robaremos esa quinta tierra en cuatro turnos más como no hace falta pagar vidas vamos a jugar el bosque pasamos turno no hay necesidad de hacer esto enderezado bueno pues pues creo que lo vamos a aplacar simplemente es una Grixis pues una Grixis de fuegos de la invención tierra girada nos viene bien haber robado esto fin de la legión es probable que no tenga ningún tipo de criatura de coste bajo así que vamos a quitarnos eso voy a releer los coste dos o menos ¿verdad? sí vale bien aquí nos da nuestra primera oportunidad de meter en juego el degollador salobre pero ojo fijaos que me he tirado una tierra para abajo uuuh lleva sabotaje siniestro es raro que juegue sabotaje siniestro una Grixis ya sea del tipo que sea la verdad otra tierra girada pasamos turno hemos robado muchas tierras al final y eso que hemos tirado alguna para abajo bueno una porque me temía esto esperemos que no juegue algo muy bueno va a jugar fuegos de la invención más algo ¿no? no, no juega nada vale pues vamos con el degollador si se gira para matarlo nos viene bien perfecto porque el anís ahora tiene vía libre quizás sea un pequeño error lo que acaba de hacer nuestro oponente y nos hemos robado otra tierra más por supuesto o sea será por tierras como tenemos verde sobra vamos a atacar con esto que luego nos va a dar doble verde para el siguiente turno vamos a ver si puede hacer algo contra esta anís a él desde luego nosotros estamos en una situación muy delicada si puede deshacerse de esta anís no tenemos fuella no tenemos nada más que tierras en mano así que estaríamos ya digo en graves problemas eso sí si no tiene nada para deshacerse de esta anís ha perdido claro y parece que no porque ha jugado tierra girada no, más tierras no por favor vamos a enderezar esta a ver yo creo que sí pues metemos de 6 hace chum block vale si tiene un ritual de aloyín no es el fin del mundo vale o sea nos matan las dos tierras pero seguimos teniendo la nisa en mesa podremos seguir atacando y será por tierras hemos robado muchas claro cuando las las simic flash antiguamente no llevaban nisa de acuerdo pero a raíz del mundial a raíz de digo del mundial del mythic championship en el que las simic flash evolucionaron se empezaron a jugar con nisa porque los pros la jugaron con nisa y y el mazo cambió y realmente se demostró que nisa aunque no tuviese flash aunque te obligas a girarte completamente en tu turno hay veces en las cuales uuuh que buena esa la buena noticia es que no nos mata la nisa nos mata las dos tierras como decía no era ritual de aloyín lo que tenía tenía algo más doloroso incluso que salir de la tormenta otra tierra no puede ser te digo robar mil tierras teniendo una nisa viva todo el rato en mesa tampoco es el fin del mundo pues le hemos dejado a 6 si no consigue bueno ahora mismo ya tiene un problema muy gordo si tiene otro si hubiese tenido otra herida de tormenta a lo mejor sí que nos ganaba con la segunda herida de tormenta nos mataba la nisa y las dos criaturas que teníamos y a lo mejor sí que remontaba pero ya no con una set no ahora pegamos de 9 vale tenemos dos criaturas más la que vamos a poner pues 9 ese ni col bolas nada yo creo que era una grixis de fuegos de la invención pero no le han salido los fuegos de la invención porque llevan poca manipulación de biblioteca esos mazos y con poca manipulación pues no encuentras lo que necesitas en cada momento bueno poca poca entre comillas vamos a jugar un par de partiditas más es un mazo ya digo es muy parecido a la Simic Flash pero ese color negro te aporta un poquito de buen banquillo y un poquito también de yo lo veo jugar best of one al mejor de una partida nada más porque es lo típico aquí en el canal es lo que juega la mayoría de la gente y normalmente best of three pues no tiene mucho interés en general en el canal porque la mayor parte de la gente no lo juega vale sale nuestro oponente nuestra mano es bastante interesante tenemos un poco de todo nos falta algún counter barato mira pues puede que sea un mirror o no puede que simplemente sea una Simic Ramp que se juegan bastante más vamos a salir de tierra girada tenemos muy buena base de mana ahora mismo y creo que esta tierra si me la voy a quedar antes hemos robado demasiadas tierras pero me quiero asegurar en este caso si llegar a la cuarta tierra para hacer el emboscador a ver si no nos la lía vale no hay lío pues entonces tenemos tenemos un poco de vía libre voy a jugar tierra enderezada sin pagar vidas él no juega nada no tenemos counter ya digo barato ni de coste 2 ni de coste 3 vamos a ver pensemos hacemos el degollador es que no tenemos nada de tercer turno lo voy a hacer vamos a hacer degollador lo vamos a matar en nuestro turno porque esto es coste coste no es fuerza sino que es coste cuidado con esas cosas vamos a destruir esto antes de que empiece a sacarle ventaja al tema si juega un teniente de espinas pues game over estaríamos en graves problemas si juega un teniente de espinas ahora hace boss que se llama teniente no se llama se llama teniente no se llama caballero de las espinas perdón teniente de espinas si juega un caballero de espinas 5 o 6 wow menos mal hemos tenido suerte imaginad que hubiésemos dejado esto vivo vale el siguiente turno ya si que le vamos a contraestar lo que juegue es decir esto le va a dar ventaja de cartas de acuerdo pero esto es cuando entra en juego el elemental así que tenemos dos verdes azul tal tenemos todos los colorines yo voy a atacar no creo que el bloquee si bloquea creo que salimos ganando nosotros con el intercambio no bloquea efectivamente vale pasamos turno y con la mística cresta dale contra estamos ay dios he jugado a la tierra no teníamos mana doble verde doble ah no había dado cuenta menos mal menos mal que tiene un vidente nimboide que no hace nada es verdad es verdad no había dado cuenta doble verde doble azul no había caído he dado por hecho todo el rato que como tenía el doble verde ya tenía el doble azul pero no no cuidado la mística cresta en este mazo es otro problemón no me había dado cuenta de lo complicado que es poder jugar una mística cresta en este mazo afortunadamente tenemos otra jugada de cuarto turno muy buena y para el siguiente turno sí que tenemos el doble verde doble azul no vamos a hacer nisa es posible que la partida sí que está está bastante perdida para él ha obtenido mucha ventaja de cartas cierto aplacar no no me lo esperaba tampoco ¿qué hacemos chicos? nos quedamos enderezados voy a quedarme enderezado para la mística crestada no quería atacar pues a ver porque puede acabar convirtiéndose el de goyard salobre en nuestra en nuestra buen condition el mazo del oponente es muy raro porque veis esto esto hay que contrarrestarlo si no lo contrarrestas sí que pierdes esto ya sube a 4-3 ya podemos empezar a atacar podemos hacer de hecho nisa enderezar y hacer fin de la legión oh cuasi duplicado madre mía con los aracifes despertados los vamos no el fin de la legión no sirve para esto claro estaba montándome yo una película que no era vale estamos un poco a su merced creo que lo más inteligente es ir a por la nisa quita tierra de en medio vamos con la nisa vamos a enderezar tierra yo creo que el pantano es la tierra que más nos sobra lo digo por si hace doble block o algo para el estilo pegamos bastante o sea que ojo hace doble block efectivamente debo decir que incluso me sorprende un poco le bajamos a 6 vidas y tenemos atacantes este fin de la legión no está siendo muy bueno en este emparajamiento oh agente de la traición también wow que mazo más extraño a ver no es extraño que lleve por ejemplo a recifes despertados cuasi duplicado agente de la legión bueno pero el counter el counter no se ha crujido no me lo esperaba en absoluto que lleve a placar y nos ha ganado por el placar ah buena partida hay que felicitar a nuestro rival por la que nos ha liado podemos no podemos nada no podemos nada buena partida creo que ha tenido exactamente lo que ha necesitado en cada momento pues eso el doble a recife despertado el aplacar en el momento adecuado ha conseguido aguantar hasta llegar a ese séptimo turno yo creo que ese mazo no le debe salir siempre así pero era muy parecido al nuestro si os dais cuenta era una Simic Ramp modificada que ha funcionado muy bien y el nuestro es una Simic Flash modificada que yo creo que en general va a funcionar bastante bien vamos a jugar una partida más y no salen los hunters es que no hemos podido ver ni un aplacar prácticamente sale el oponente tenemos un par de respuestas a criaturas a permanentes pero tenemos muy poca respuesta y no tenemos ni siquiera el doble azul vamos a hacer mulligan a esta mano vale esta mano está un poquito mejor no mucho mejor pero sí un poquito mejor no tenemos mana negro nos vamos a quitar el descenso del tirano de momento pues puede ser Yeskai de fuego de la invención lo cual es el mejor pairing posible para ti porque le vas a contrarestar las 12 amenazas que tiene y se acabó para él la partida sí esto es seguramente una Yeskai de fuegos o una Yeskai no vamos a decirle eso no vamos a pagar vidas innecesariamente o una Yeskai de de planeswalkers vamos a contrarestar esa Narset da mucha ventaja de cartas nos la quitamos ya de en medio no podemos jugar el degollador pero creo que es lo óptimo y aquí le vamos a dejar Katakroker mana negro de repente vale es un poco como la partida anterior contra la Simicram con ese aplacar que no nos lo esperábamos sobre todo ahora que ve mana negro tierra girada son buenas noticias para nosotros nos va a dar vía libre para este degollador otra Narset venga pues para qué están los counters ya digo Narset es mejor quitarte la de en medio más tierras no gracias tenemos dos removal contra un mazo que seguramente no los voy a pagar otras dos vidas por una razón si juega criatura que lo dudo que juegue criaturas poder hacer degollador salobre y matársela tierra girada que había una posibilidad que era que hiciese Sarkhan y pusiese el token 4-4 le podríamos jugar el degollador y matar el Sarkhan atacándolo y el token con cualquiera de los dos removals que tenemos en mano vale una pena que el counter que nos queda es de coste 3 y el hechizo que quiero jugar es de coste 2 pero bueno nos apañaremos reino carcelario ¿sabéis qué? me parece correcto o sea no te gastes los counters en un removal para degollar en el fondo podríamos incluso subirnoslo a la mano pero ya digo le vamos a ganar a medio plazo con cualquier otra cosa os aseguro que en mano tiene una amenaza gorda esperando ya digo pues un Sarkhan fuegos de la invención yo que sé Hada de los deseos la juega como criatura vale nos viene genial realmente sobre todo si robamos tierra porque si robamos tierra podemos hacer fin de la legión más counter tierra no es tierra por tanto girarme ahora para hacer counter puede ser un poco peligroso va a atacar a ver si no bloquease vale si bloquea pasamos turno me voy a quedar enderezado por el tema del counter vale una pena no haber robado esa tierra nos habría venido de lujo fuegos de la invención ¿sabéis qué? que a estas alturas me da igual ya el fuego de la invención le queda una carta en mano que la pueda jugar gratis no nos importa demasiado Teferi manipulador del tiempo ¿con qué lo contrarrestamos con esto? no tenemos más remedio bueno espérate podemos hacer esto de 2 tendría que pagar 4 adicionales si no los tiene vamos a gastar la intervención de tasa en este turno es que el Teferi el Teferi te cruje el Teferi es el peor enemigo de las de las Simic Flash o en este caso Sultai Flash ¿vale? porque te impide jugar contas básicamente no nos quiere dar la tierra pues pasamos turno one more time pero él ya no puede jugar cosas más que uh barrio temporal y se lo sube a la mano claro se lo podemos matar en respuesta no coste 3 o menos la criatura cuesta 2 si vale se la podemos matar en respuesta y dejar que entre ese barrio temporal y así nos mata otra vez ya digo una criatura que es casi irrelevante y al final de turno metemos en mesa una criatura por nuestra parte que es también irrelevante o sea que decir vale ahora ya tenemos fíjate que pena no haber hecho fin de la legión a esa hada pero bueno más que nada también por haber aprovechado el hechizo vale creo que la partida ahora mismo la tenemos muy a nuestro favor realmente ¿no? salvo que ese top de que todo el rato cosas esa sí la vamos a dejar entrar porque se la vamos a matar con el fin de la legión aquí da igual la tía a la que cojamos ah espera ¿cómo? pensaba que estaba jugando a la criatura de verdad increíble o sea pensaba que estaba jugando a la criatura como bloqueadora no puede ser no me lo puedo creer y con el counter en mano buah menudo timo de juego parecía que estaba jugando a la criatura es que está mal hecho es que no te indican claramente lo que está pasando parecía que jugaba a la criatura para bloquear simplemente y yo con el counter en la mano eso sí se ha top de queado turno tras turno a la de los deseos barrio temporal sarcan sin amo y nosotros todo tierra se habrá madre mía bueno pues habríamos ganado la partida si hubiese visto exactamente habríamos contrado a la de los deseos y nuestro eso sí nos habría entrado el sarcan pero le habríamos matado el token y el sarcan se lo habríamos matado atacando con el de bueno pues nos ha hecho aquí la 13-14 el juego sinceramente esta partida la teníamos ya ganada y nos ha liado nos la ha jugado le podría haber hecho fin de la legión a la de los deseos que rabia que timo me siento estafado por el juego me ha hecho creer que me ha hecho creer que la estaba jugando como criatura entonces digo perfecto pues te la mato como fin de la legión y la habríamos contrar esta habríamos ganado la partida bueno en cualquier partida ganada contabilizarla como partida ganada igualmente por ese pequeño fallo al cual nos ha incitado el juego el mazo me gusta creo que es muy bueno creo que está bastante bien pero sinceramente creo que la Simic Flash normal es más o menos lo mismo sin los problemas de estabilidad de mana esos anticriaturas que lleva el mazo creo que están bien pero sinceramente yo creo que no me parece que haya mejorado bueno con una salvedad en Best of 3 seguramente sí que sea mejor porque tienes un acceso a un banquillo mucho más amplio y variado el mazo está bien ya digo me ha gustado esta partida última la hemos ganado contadla como ganada porque si hubiésemos contra esta sala de los reyes ya estaba ganada pero el juego nos ha hecho creer que la jugaba como criatura no como conjuro y ahí la he liado bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego